Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto el sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera... ¡Ya lo he hecho la mente paellera! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Azómate, mira donde llega la mano! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Azómate!